Soy José Luis Lenz, profesor del curso Cómo realizar una gestión integral de capacitación en la empresa. Hoy es imposible no pensar en el e-learning como una herramienta imprescindible para el desarrollo integral de la capacitación en la empresa. A partir de esta premisa, hemos pensado y planificado este curso, desarrollando sus temas principales, la formación de quienes deben llevar adelante esta tarea y los conocimientos y herramientas necesarias para diseñar un modelo de administración integral de la capacitación en la empresa. Los directivos, mandos medios y todas aquellas personas vinculadas a los recursos humanos y a la formación en las empresas obtendrán competencias en todos los temas vinculados a la organización y administración integral de la capacitación en las organizaciones, es decir, que incorpore la formación online. La modalidad online, sobre todo en el marco de un modelo pedagógico de e-learning colaborativo como el nuestro, es muy valiosa para este tipo de cursos, ya que promueve notablemente el intercambio y el aprendizaje entre partes. Realizar este curso en la UTN garantiza, además, un seguro estándar de calidad y una valiosa certificación profesional. El curso está organizado en cuatro unidades semanales en las que se desarrollan un conjunto de temas clave para obtener conocimientos y competencias que les permitan a los participantes diseñar, elaborar e implementar un proyecto integral de formación en la organización. Al finalizar el curso, obtendrán un conjunto de conocimientos y competencias fundamentales para conducir o participar en la planificación, diseño e implementación de proyectos de administración integral de la formación en sus organizaciones. No me queda más que invitarlos a participar. Los esperamos.